aquí en Paraná. Exactamente, por esa razón, estamos con Nahuel Lenardón. Aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Nahuel? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? ¿Todo en orden? Bien, bien. Bueno, perfecto. Bienvenido, gracias por venir. Gracias a ustedes. Promocionando entonces un poco la presentación, pero ¿cómo están viviendo ya empezándonos este año? Bueno, divino, llegamos hoy, de hecho, vinimos desde Mercedes, Uruguay. Mirá. Que nos conocimos ahí con los chicos. Bueno, estamos, estoy viviendo ahí hace un tiempo y estudiando. Hay una carrera de jazz. Pero vos sos de acá y estás allá. Exacto, sí, sí. Mirá vos, ¿qué carrera es? Es una carrera de jazz, se llama Jazz y Música Creativa. Hay distintas ramas. Mirá vos, en Mercedes, Uruguay, está esa carrera. Sí. ¿Y cómo te enteraste de la existencia? Y varios amigos que conocen ahí, hay una movida interesante de un festival que se hace ya hace cerca de 20 años ahí en la ciudad y está divino. Mirá vos. ¿Y Yara Trio Jazz cuándo surgió? ¿Desde cuándo está esta formación? Y esto, bueno, no, ha ido cambiando nombres y todo, pero somos un grupo de amigos que nos venimos juntando hace fácil, no sé, dos años, a tocar y tocar. ¿Y están todos radicados allá? Sí, sí. Ah, bien. Mirá vos. ¿Son ya uruguayos? Ellos son uruguayos. Vos sos el único argentino de acá, de Paraná. Es decir, que mañana van a estar de visita, para el caso de ellos, ¿no? Y vos le dijiste, vamos a mi ciudad. Sí, sí, tal cual. Que la rompimos seguro. Para mí es una excusa para traerlos a conocer, a pasear. ¿Es la primera vez que vienen o ya han venido antes? No, es la primera vez que... Ah, bien, bueno, toda una fiesta. Toda una experiencia, seguramente. Sí, de paso también es una oportunidad para traerlos a tocar con otros amigos de acá, que me encanta tocar con ellos y quiero compartir ahí la experiencia. La velada, entonces, va a tener lugar allí en la Casa de la Cultura. ¿Va a haber invitados, entonces? Exacto. Sebastián López, de Santa Fe, un guitarrista tremendo. Y, bueno, después de tocar, se va a abrir una jam, que básicamente invitar a músicos que quieran sumarse a tocar temas con nosotros. Y justo acaba de terminar un ciclo de jazz. Exacto, sí. En el Museo Pedro Martínez. Exactamente, estuvo Ana Contreras acá, tremenda cantante también. Bueno, hablando del broche de oro que ha sido para ese ciclo que duró todo febrero. Así es, una importante concurrencia, muchos jóvenes también. Y me acordé porque ella hablaba también como de la posibilidad, ¿no?, de hacer tipo jam. Y ahora, con lo que me dice también Nahuel, es como que, bueno, hay un circuito yacero en Paraná que sigue activo, ¿no? Sigue ahí, este... Sí, sí. ¿Dónde lo hablás? De hecho, ahí está la jam de Racing, que se mantiene todo el año. Así es. Eso está buenísimo. Bueno, Santa Fe también se comparte mucho. Claro. Así que hay movida todo el año, se puede decir. Y en cuanto al repertorio, Nahuel, para mañana, a partir de las 21, que van a estar compartiendo allí, ¿cómo lo tienen previsto? Bueno, son mitad de composiciones propias del trío y otros son estándares, así de jazz, con algún arreglito. Sonoridades y elementos de swing, bop, hard bop, acid jazz y new jazz. ¿No pusimos medio fino ahí o...? Sí, sí. Nosotros nos pusimos fino. Pero es, qué sé yo, el bla, bla, para explicar más o menos dentro de qué terreno nos ubicamos, ¿viste? Claro. Un poco amplio. Y cuando arrancan con un proyecto de estas características, digo, ¿se ponen tipo metas, objetivos, pasos a ir dando paulatinamente hacia algún lugar en especial? Digo, o hay, digamos, hay que dejar que las cosas fluyan y ver cómo se van desarrollando y también evolucionando musicalmente. ¿Cómo sería? Claro, en realidad el objetivo principal es juntarnos a compartir música, a charlar un rato, a tocar, a aprender cosas juntos y después de ahí ir apuntando a movernos porque a todos nos gusta viajar, conocer gente nueva, qué sé yo, por decir algo específico, quizás, postularnos a festivales de jazz. Pero principalmente es eso, juntarnos, tocar, y si se puede compartir con otra gente y público, mejor. Hablaste de composiciones propias, de este recorrido que llevan de dos años. ¿Tienen algo publicado quizás en las plataformas digitales? ¿O sé que quizás sería algún paso para más adelante, una posibilidad? Bueno, hablando de objetivo, estamos planeando ahí filmar algunos audiovisuales para tener un contenido... Sí. ¿Material? Material formal para compartir, pero de momento nada. ¿Algún video de YouTube, así grabado con algún celu? ¿Quieren como profesionalizar la parte audiovisual, digamos, del grupo? Sí, más que nada tener un material para que la... ¿Una carta de presentación? Exacto. Está bueno eso. Está muy bien, está muy bien. Y acá tengo que estar. Gabriel Manzanares en saxofón, el señor en contrabajo y Nazareno Ruiz en batería. Bien. Y yo digo batería, digo jazz, me acuerdo de la película We Plash, no sé si la viste. La vi. Que el profesor era súper exigente y terrible. Sí. Que no le perdonaba el mínimo error al... Y como él va ahí a esa carrera, como que relacionó cosas. ¿Cómo es? ¿Allá también son así de estrictos o nada que ver? No, creo que esa película es... Exagera. Sí, bastante. También es la gracia, ¿no? Claro. No sé cómo explicarlo, como una relación tóxica ahí, pero... Claro, sí, ¿verdad? Claro. Pero bueno, que la puede generar un docente o la puede generar uno mismo, ¿no? Sobre el estudio de cualquier cosa en particular. Claro, porque está, digamos, ¿surte efecto la exigencia a ese nivel? ¿O tiene que haber también, además del trabajo, tiene que haber también una capacidad natural, ¿no? Tiene que haber un don, digo, un talento, que en muchos casos también ya medio como que viene de la genética, ¿viste? No sé. Bueno, yo... ¿Cómo es ese equilibrio? La verdad que no defiendo ese tipo de trato, pero supongo que a alguien en el mundo le servirá. Me parece algo muy específico, medio masoquista. Claro. Así que no, me parece que todo es tiempo, dedicación, constancia, por más que sea... Practicar, practicar. ...10 minutos por día, pero constante. Esto es aplicable a cualquier cosa de la vida, ¿no? Y el contrabajo, ¿por qué el contrabajo? Digo, que... Vamos, el día que empezaste a estudiar dijiste, bueno, me gusta esto, o... ¿Por qué? ¿Por qué esa elección? Bueno, de chico arranqué con la guitarra, después me pasé al bajo eléctrico, y le empecé a agarrar cariño al jazz, y dije, bueno, jazz, creo que va a sonar mejor con contrabajo, porque... Medio que ya está destinado a estar de la mano con el jazz, así que... Empecé a probar y quedé fascinado, ya casi no agarro ninguna otra cosa, así que... Ya casi no agarro otra cosa, porque, digamos, el músico de jazz tiene también esa característica de ser multi-instrumentista, de alguna manera... Hay como una formación así, ¿no? Bastante integrada. Es fundamental, me parece, para cualquier músico, no solo de jazz, ser amigo del piano o de la guitarra, y bueno, practicar también algún ejercicio rítmico, percusivo. Ahí va, esas tres aristas. Escuchá, y después lo que decíamos con Ana el otro día, que está el prejuicio del jazz, el prejuicio de mucha gente sobre el jazz, que no es popular, claro, que no es popular porque son gente tan sofisticada, que sabe tanto de música y de su... Que termina como diciendo, bueno, no entiendo nada, ¿entendés? Digo, hay como un prejuicio también en ese aspecto, que si vos lo rompes y te acercás, podés llegar a encontrar un disfrute realmente muy profundo. Sí, eso es algo que estamos buscando hace mucho tiempo, desde ahí del movimiento de Mercedes, de Jazz a la Calle, de sacarle esa visión de élite, ¿viste?, al jazz, que puede ser algo popular, no tiene que ser necesariamente rebuscado, refinado, difícil. Es pensarlo más bien como un lenguaje, una manera de aprender, y un lenguaje en común para que, no sé, yo me encuentro con alguien de África y podamos decir, tocamos, tocamos, y sale lo que sale, y pasarla bien, ¿no? Claro, es una idea. Escuchá, referentes, referentes dentro de la... Del jazz y de la música en general, no sé, por ahí me podés nombrar a alguien que no sea específicamente... Mios. Sí, musicales. Bueno, Mios, mucho rock nacional, Charlie, Fito, Pedro Aznar, Javier Malosetti, del bajo. Bueno, Pedro Aznar también, ¿no? Sí, sí. Tremendos virtuosos. Bueno, y de jazz, mucha cosa. Últimamente estoy mucho admirando saxofonistas. No sé, Kenny Garrett, por nombrarte uno. Está bien. Y después de esta fecha de mañana, ¿cómo sigue Yara? ¿Y el nombre? ¿Qué onda? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene Yara? Bueno, Yara viene de una expresión que usa Gabriel, el saxofonista, cuando... es muy poco humilde esto que voy a decir, pero la usa para referirse a alguien que hace algo muy bien y dice, es una Yara. Mirá. Así que, no sé, me pareció un término gracioso. Pero nació de su ocurrencia, digamos. No sé si es algo que se utiliza ahí en... Allá, un regionalismo. Sí. Yo se lo he escuchado a él solamente, pero no sé, nos parece interesante el término y gracioso la sonoridad, así que... Es una Yara, como siendo zarpado de lo bueno. Claro. ¿Ven lo vos? ¡Guau! ¿Una Yara? ¿Como conductora de mi compañera? No. Una Yara, ¿eh? No sabés. Una Yara. Una Yara. Che, mirá vos, así que viene de ahí. Y entonces, ¿y después de mañana? ¿Dónde sigue? ¿Hay una gira? ¿Vuelven a Mercedes? ¿Van para otro lado? Bueno, ahora estos días vamos a estar paseando por acá, para nada, Santa Fe. Aprovechando. Y nada, estamos en planificación de otras fechas. Todavía no hay mucho confirmado. Sí tenemos una mini girita en abril, que vamos a volver a estar por acá. Bien. En la YAM de Racing. Perfecto. Así que, de momento, eso. Cuando estemos más cerca, capaz que nos volvemos a ver. Y allá en Mercedes, con Yara justamente, también han tenido otras presentaciones. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es el circuito? O ya también consultarte. Bien. Sí, ahí solemos tocar seguido. No sé si tanto con Yara, pero con grupos que somos casi los mismos integrantes, más otra gente, o va cambiando uno u otro. Digo, el circuito ahí es muy familiar. Si bien somos, no sé, unas 50 personas activas, vamos ahí rotando, armando esto, aquello, para no aburrir, ¿viste? Claro. Y tratando de movernos ahí cerca. ¿Cerca de qué está Mercedes? De Gualeguaychú. Ah, mirá. Fray Ventos, ¿por ahí? Sí. Perfecto. Cerca de Fray Ventos, cerca de Paysandú. ¿Y cómo es la vida ahí? ¿Es tranquilo? ¿Es un pueblo? No, re tranquilo. Es una ciudad. ¿Es ciudad? Sí. Ajá. Pero es dentro de las dimensiones de Uruguay. Perfecto. Y hoy, llegaron hoy, decías. Sí. O sea, que no han visto mucho tus compañeros, tus amigos. No, no, están descansando ahí un poco. ¿Qué lugares no puede dejar de mostrarle la ciudad de Paraná, te parece a vos? Que ya tenés pensado, cuando vengamos acá, los voy a llevar a tal lado, tal lado, tal lado. Bueno, ayúdenme ustedes, pero La Costanera seguro. Sí, obvio. Thompson, Puerto Sánchez. Sí. A comer. Sí, a comer un pescadito ahí en Puerto Sánchez. Y iremos en algún momento. En algún panada, claro. Sí, en algún panada, perfecto de río, sí, tiene que estar. Bien, va, va, va. Bueno, en este momento estoy medio... Está fuera de timing con la ciudad. Sí. Y después tenemos el shopping nuevo también, ya como algo más... Ah, de verdad sí que es algo más comercial. Un nuevo atractivo, pero sí, sí, sí. Total, el cambio les conviene, así que no van a tener problema de dejar una moneda. Digo yo, no sé. Sí, sí, podría ser. Algunas alternativas, sí. Sí, está muy bueno el cine ahí también, las tipas que tienen una peli, también está bueno. Sí. Nosotros acá promocionamos el cine shopping nuevo, así que la verdad que hay buenas opciones, buenas películas. También. ¿Qué más tenés? Vamos, podés irte para ir más a las afueras. Claro, al Parque Botánico, en un recorrido más. Sí, nos vamos un poquito más. Y después no sé cómo viene con la nocturnidad, si les gusta salir, tipo bar, boliche, esa parte, o no, son más tranqui en ese aspecto. No, estamos planificando más movida, bar con música en vivo. Perfecto. Y ahí viendo eventos que hay por la ciudad. Bueno, Casa Encendida volvió a abrir acá en el centro, que venía con una pausa bastante larga y ahora de nuevo con actividad cultural acá en el casco céntrico, ¿no? Andrés Pasos me parece que queda. Excelente. También. Bueno, bueno, como para que vayamos tomando nota entonces de la actividad. Sí. Escucha, ¿redes sociales tiene la banda? ¿Plataformas? ¿Youtube? Dijimos que hay alguna cosita ahí, pero no está bien organizado todavía. No, digo, nos pueden seguir a nosotros y vamos a estar compartiendo los juegos. Sí, sí, ya en algún futuro habrá redes con el material oficial. Claro, porque es como muy reciente todo, ¿o no? Sí, sí, pasa mucho en el jazz que se arman formaciones para momentos específicos. Claro. Y, bueno, trataremos de hacerla crecer, ¿no? Seguro. Entonces, jueves, mañana. Mañana. Con el Seba López, guitarrista santafesino, como invitado. Yara, trío jazz. Actividad La Gorra, también es importante eso. Sí. Sí. ¿Cómo surgió la posibilidad de tener una fecha en la Casa de la Cultura, siendo que a veces es bastante complicado obtener un espacio, un lugar, con la agenda, o más cerca del fin de semana a veces también se complica? Bueno, qué buena pregunta. Nos estamos moviendo ahí con una manager. Bien. Que es mi pareja, Valencia Lescano, que está haciendo un laburo divino y le mando un saludo y muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Valencia. Eso. Sí, sí, destaquemos la labor. Claro. Así que fue el nexo ahí como para poder ingresar a la Casa de la Cultura. Sí, sí. Por suerte está funcionando ahí la cuestión de manager. Escuchá, para la próxima vez que vengan para Paraná, que va a ser, me dijiste, en abril. Abril. Podríamos venir con algo de ese instrumento, escucharlos un poquito. Sí, sí. Estaría bueno. Hacer alguna canción, aparte de la charla, vamos a hacer algo de musiquita en vivo. Sí. Estaría interesante, me parece. Lindo, lindo. Que quede el compromiso. Abrimos la invitación también para los otros chicos que se sumen, que no se queden detrás bambalinos. Claro, no, ni hablar. No, lo vamos a hacer. ¿Venir al uruguayo esto? No, sí, vamos a venir encantados. Me encantó. Bien, bien, bien. Matricito, ahí ya es firme. Siempre, 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 siempre para amenizar la velada. Así es. Para amenizar la velada. Bien, la invitación entonces para mañana para esta actividad, que no se la pierdan, ¿no? Ahí en Caraboy, 9 de julio. Así es. En Casa de la Cultura, mañana 9 de la noche, no sé si habíamos dicho el horario. Así es. Nahue Lénardón de Yara Trio Jazz. Así es. Un placer, viejo. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Bueno, el mayor de los éxitos también para todo el 2024 Bueno, dale, los espero ahí Dale, buenísima onda Bueno, seguimos con más información, actualidad Cambiamos de tema, nos vamos a la Regional Oeste de IAPB Para repasar cómo marchan las obras en la Regional A partir de lo que nos contó su directora Candela Temón Muy bien ¿La compartimos? La escuchamos Acá está